La ciudad de México es una ciudad de contrastes, donde los rascacielos se elevan sobre plazas históricas y los parques brindan un respiro de las bulliciosas calles. Es una ciudad enorme y agitada, pero que a pesar de su tamaño, tiene una calidez y amabilidad que inmediatamente recibe a los visitantes. El Zócalo, oficialmente conocido como Plaza de la Constitución, es una de las plazas públicas más grandes del mundo. Es el centro geográfico de la ciudad y un lugar de reunión para los mexicanos desde la época de los aztecas. El Zócalo ha sido testigo de muchos de los eventos más importantes de la historia de México. La Catedral Metropolitana es uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México y la catedral más grande de América. Su construcción comenzó en 1573 y duró casi tres siglos. Una de las características más notables es su altar, conocido como Altar de los Reyes. La historia del Palacio Nacional se remonta a la época azteca, ya que fue construido en el sitio del antiguo Palacio de Moctezuma II, el último emperador azteca. Después de la conquista de México, el palacio fue reconstruido y ampliado por los virreyes de la Nueva España. El Templo Mayor era el templo principal de los aztecas y estaba ubicado en el centro de Tenochtitlán. Estaba dedicado a dos de las deidades aztecas más importantes, Huitzilopochtli, el dios de la guerra, y Tlaloc, el dios de la lluvia y la agricultura, por lo que fue construido en forma de pirámide con templos gemelos en la cima. La calle Madero es una calle peatonal que va desde el Zócalo hasta el Palacio de Bellas Artes, en el centro histórico de la Ciudad de México. El Museo Nacional de Arte está ubicado en un impresionante edificio neoclásico, construido inicialmente como Palacio de Comunicaciones a principio del siglo XX. La colección del museo incluye obras de algunos de los artistas más importantes de la historia de México, como Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco. El Palacio de Bellas Artes es uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México. Su construcción comenzó en 1904 para conmemorar el centenario de la Independencia de México. Sin embargo, debido a la Revolución Mexicana, el edificio no se completó hasta 1904. La Alameda Central es el parque público más antiguo de América, y su historia se remonta a la conquista, ya que en 1529 el virrey de Nueva España, Luis de Velasco, ordenó la creación de un parque público en el sitio de un antiguo mercado azteca. Tlatelolco y la Plaza de las Tres Culturas es un sitio que representa los tres periodos de la historia de México. La estructura precolombina es el Templo de Santiago Tlatelolco. Después, los españoles construyeron la Iglesia de Santiago encima del Templo, y la Nación Independiente está representada por el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Este monumento está ubicado en la Plaza de la República y conmemora la Revolución Mexicana, un importante conflicto armado entre 1910 y 1920 que resultó en importantes cambios sociales y políticos en México. El Paseo de la Reforma, inspirada en los grandes bulevares de Europa, es una de las avenidas más importantes e icónicas de la Ciudad de México. En ella se ubica el famoso Ángel de la Independencia, una columna alta rematada con una estatua de una victoria alada, sosteniendo una corona de laurel y una cadena rota que simboliza la libertad. El Museo Tamayo es un museo de arte contemporáneo que se dedica a coleccionar, preservar y exhibir arte contemporáneo de México y de todo el mundo. Tiene una colección permanente de más de 300 obras de Rufino Tamayo, entre pinturas, esculturas y artes gráficas. El Museo Nacional de Antropología es uno de los museos más importantes de México, ya que alberga una de las colecciones de arte y artefactos precolombinos más extensas del mundo. Tiene un patio central con un gran estanque y una monumental estructura de sombrilla de hormigón, una de las características más emblemáticas del museo. El Bosque de Chapultepec es un extenso parque urbano de más de 685 hectáreas. Dentro del parque se encuentra el Castillo de Chapultepec, el cual ha desempeñado diversas funciones a lo largo de la historia, Academia Militar, Presidencia Imperial, Observatorio y Museo. Polanco es uno de los barrios más prósperos y culturalmente ricos de la Ciudad de México. La Avenida Presidente Mazarik es la vía principal de Polanco y a menudo se la compara con Rodeo Drive en Beverly Hills o la Quinta Avenida en Nueva York, ya que está repleta de boutiques, restaurantes y hoteles de lujo. El Museo Sumaya es un museo privado propiedad de la Fundación Carlos Slim. Su colección incluye más de 66.000 obras de arte de una amplia gama de periodos y regiones, incluido arte europeo, arte mexicano y una colección de esculturas antiguas de Mesoamérica. Coyoacán, nombre derivado del náhuatl lugar de coyotes, es uno de los barrios más encantadores e históricamente ricos de la Ciudad de México. Era un pueblo separado que finalmente fue absorbido por la metrópolis en expansión, pero ha logrado conservar una atmósfera bohemia que se siente como un mundo alejado del ajetreo del centro de la ciudad. El Museo Frida Kahlo, también conocido como la Casa Azul, es la antigua casa de la icónica artista mexicana Frida Kahlo y el muralista Diego Rivera. La casa se convirtió en museo en 1958 y contiene una colección de pertenencias personales de Frida. Xochimilco, famoso por sus canales, significa lugar de flores en Náhuatl y fue un importante centro agrícola para los aztecas, quienes construyeron islas artificiales en el lago para sus cultivos llamadas chinampas. Algunas de estas chinampas todavía están en uso, cultivando flores y verduras que se venden en los mercados locales. La Basílica de Guadalupe está ubicada en el Cerro del Tepeyac, donde se cree que la Virgen María se apareció a Juan Diego en 1531. Hay dos edificios, la antigua basílica que fue terminada en 1709 y la nueva basílica que fue construida en 1976. Alguna vez fue una de las ciudades más grandes del mundo. Teotihuacán significa el lugar donde fueron creados los dioses y es famosa por su arquitectura monumental, incluida la pirámide del sol, de la luna y el templo de Quetzalcóatl. La cocina mexicana es conocida por sus sabores atrevidos y el uso de ingredientes frescos como maíz, frijoles, chiles, tomates y aguacates. La comida callejera es gran parte de la cultura gastronómica de la Ciudad de México y puedes encontrar desde tacos y tamales hasta quesadillas y churros en muchas esquinas. La ciudad también alberga muchos restaurantes, desde humildes taquerías y fondas hasta establecimientos gastronómicos de alto nivel reconocidos y clasificados entre los mejores del mundo. La Ciudad de México es un lugar donde el pasado y el presente conviven y la tradición y la modernidad chocan. Es una ciudad de inmensa riqueza cultural y una próspera escena artística. La Ciudad de México está llena de vida, energía y una creatividad que bien vale la pena explorar. La Ciudad de México